Muy buenas a todos chicos, vamos a encontrar el modo obviamente historia de Crash Bandicoot, voy a ir a 14 porque es un modo increíble nivel, no tengo palabras Nos dais por vencidos, ¿verdad? Vosotros seguid cogiendo cristales y ya veréis lo que hago Vale, yo lo voy a hacer, no te preocupes, me lo estás pidiendo amablemente, si me lo pides de esa manera, obviamente lo voy a hacer No fastidies, fue demasiado repentino, no, 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 es que no, no, literal, otra vez Bueno chicos, vamos a continuar nomás, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a ver que tan difícil es, maldita sea O sea, ¿por qué me chocas wey? ¿por qué me chocas? Hay huecos también y no se ve bien Ustedes dirán, ¿en serio no me es bien? Es que es muy opaco, está opaquísimo, o sea, si pudiera meterle mucho más el vello a esto, daría, pero no, no es posible Ya revisé antes Ustedes lo ven perfecto porque yo lo edito y aumento la saturación de otros efectos para que se vea súper clarito y full HD Pero yo al momento en que me lo paso, lo veo de otra manera, vale chicos No es la manera que ustedes digan, oh por dios, lo ves, pero no Pero bueno No fastidies, no me vas a quitar mi momento Madre mía No sé cuánto falta el panameta, me gustaría saberlo Pero bueno No fastidies, o sea, esto sí está difícil, o sea ¿Qué difícil ni qué digo? O sea, esto está casi imposible, o sea Permiso Tercer puesto, vale, para cuándo nos falta un vuelto Sé comprensible, juega, sé comprensible Después de estar Vamos, 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 vamos Keral, vamos ahí Tú puedes, tú puedes, juega Tú puedes No me sé Híjole su madre, eso Falta, Álvaro, falta Falta, me cago en No, madre mía No, en serio, en serio ¿Me estás contando en serio que había un hueco ahí? Se pone un velocidad, pero digo, es para ayudarme, ¿no? Pero, acá me fuera, chicos Chicos, vuelta decisiva Espero lograrlo, la verdad Este es el primer puesto, la verdad, este es el primero Yo me conozco más o menos la pista Lo paso, lo paso, lo paso No, estás de coña, estás de coña No, 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 no puede ser así Vamos, tú puedes, tú puedes eso, Keral Madre mía, qué difícil, la tía Madre mía Me ha costado, me ha costado, en serio Chicos, estoy haciendo como tres veces Creo que esto que también lo hice Creo que esta vez también lo hice la tercera Cada nivel está siendo muy complicado, en serio, chicos A ver, vamos a este Que también es difícil porque es de noche Los mapas que ustedes vean de noche, así, tipo oscuros Son más complicados, la verdad Si no les son estos Aunque no para mí, de hecho Solo tenemos que acordarnos muy bien de qué es lo que ocurre Y nada más Hijo de no Estos sí son difíciles No, pues Es como que es una señora que lanza fuego Y no te das cuenta porque sale el fuego de la ventana O sea, ella arroja eso Desde la ventana Y si te da, te das No, madre Tienes suerte Vale, tenemos más reacciones rápido Tener cuidado siempre acá Hay uno que en donde tocaba TNT Y creo que estoy traumado desde el primer Crash Bandicoot Porque no sé cuál de todos será el que toca ello Pero bueno Cuidado Me retrocede, señor Es que apenas yo paso El otro busca eso O sea Vale, vale Vale, vale Vale Estoy teniendo mucha suerte O sea, eso es difícil Por la tercera dimensión Y eso no No está de todo bien hecho eso Pero bueno Ustedes dirán ¿Cómo es que para ti estaría bien hecho? Pues La verdad que no tengo idea Pero vamos a hacer esto ¿Por qué no vas a checkpoint? Cada nivel se está complicando demasiado Tenemos suficientes vidas Y yo confío en mi habilidad Como para no morir, ¿vale? Por eso también Porque tengo confianza en mí mismo Ay, por verdad Tengo fastidies En serio, Bugada En serio Madre Por algo te ha dado un Bugada Regla número uno Y la que me olvida En serio Por eso nos dan un Bugada Porque hay algo difícil Y no nos vamos a esperar Y nos lo quitan Al mismo tiempo Que nos lo dan Son así en estos juegos O sea Pero es así El jugón es difícil Solo es de concentrarse Ay, de memoria un poco Espero que no se reinicie el bicho Ah, vale Perfecto En el uno Si se reiniciaba Dejabas de verlo un segundo Y así nos das Tú te quedabas Como que Todo como así Pensativo Que Cuánto Si te quedas A ver Déjame ver si tengo algún poder Algo No De hecho No debía juntar ese ya Porque me hubiera podido caer Ah, ya ven La tercera dimensión Ay, la madre Vale, vale, vale Lo hicimos, lo hicimos Chicos Será que es quien hiciera poder Vale 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 Si tenemos suerte Le va a dar Si no No Vale Hubo suerte Si Cuidado No Es que no me gusta esto La verdad No lo disfruto En ningún sentido De Ay, es que bueno No No Es súper tenso Casi Me suelto Es lo peor Uf, madre mía Siempre en el centro Sí, lo hemos hecho Cambio El último nivel Creo que va a ser Ay, menos mal Que es de medieval Me encanta la verdad La temática de medieval Un montón Demasiado Demasiado Bien Demasiado Pero nunca pensé Que llegaría Ahí es tan lejos Si no Lo dejáis Ahora Voy a hacer Que tú Y que todo el universo Sufráis Durante Mil años Y que otro mal Listo chicos Yo estoy aquí Ok, menos mal Pero el truco Es saltarle en la cabeza Vale Solo se los menciono Por si alguno piensa Jugarse el juego Después de ver este video Se piensa jugárselo Para que sepan Lo que he sufrido No es como un reto Pero Pero si quieren Se lo pueden jugar Además Es un juego Eso es lo que consiste Para matar a ese bicho gigante Teníamos que En su cabeza Vale Es complicado Creo que puedo ir por aquí Uff madre mía Si me dos no gracias Lo siguiente señor Oh el efecto de lluvia Es increíble Vale la pena No, no vale la pena No vale la pena Pero Tampoco quiero arriesgarme No Tampoco quiero arriesgarme Simplemente para conseguir La otra gema Y ya Vale la pena Simplemente para conseguir Madre mía Ni siquiera le calculo bien O sea Para que vean Creo que he entrenado mucho Y que No sé más o menos Como se hace No Pero aún así No le calculo bien Aún No le creo No Es que Es que sabía Salte mal Salte mucho Muy mal Muy mal Este no es el mago de anterior Este dispara más rápido Pero Hay uno que dispara súper rápido Y ese si es más Oye ¿Qué? ¿Vean a disparar hacia el otro lado también? No 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 sabía que sabía hacer eso ¿Listo? Con cuidado siempre Checkpoint ¿Por qué no? Necesitamos vida Además que cabe decir Que esto como dije Es un checkpoint O sea Si morimos Aparecemos desde ahí No desde atrás Es la única parte buena Lo que más me gusta De este juego Es creo que La musiquita así Está relajante Como que no va a pasar Nada malo A ver No sé cómo decirlo La verdad Pero bueno No está bien No está bien Lo de allá Vale Vale Pero no No me interesa Adiós Mucho Muy bien Y me sigue contando Cuando explota eso Madre mía O sea Se ha aumentado El punto de caja Vale Sigamos Este sitio Perfecto Madre mía O sea Que mejor No sé O era así No me acuerdo O sea Saltando en su cabeza No me acuerdo Si era así Pero bueno ¿Ven? Ah sí Sí Acá sí Aprendí Acá me acuerdo Que yo aprendí Que recién Se podía matar ¿Ven? O sea Pero ¿Quién iba a darse cuenta De ello? Nada También me lo esperaba Que se diera la vuelta Lo echas al peor Porque Ahí es como que Te salta Y Sientas a lo rápido Si te quedas ahí un segundo Te sincronizas Y ya no lo haces Madre mía Es la buena vez que me sale Creo Jejeje Lo hemos hecho chicos Chicos No se pierdan el siguiente episodio Para ver Como nos enfrentamos A Doctor Tiempo Así que Chao 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 Gracias por ver el video.